De visita al canal Enlace Televisión estuvo el director de Cor Magdalena, Alfredo Varela de la Rosa, y en su visita al canal de los barranqueños habló sobre los avances de la nueva Alianza Público-Privada PP para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Estamos a la espera que el Ministerio de Hacienda simplemente nos dé esa aprobación. Eso nos va a permitir ir a Planeación Nacional a una segunda aprobación, que es el indicador público-privado del contrato, y ya posterior a esto es el CONFIS para una vez poder salir con los prepliegos, pues ya con el proceso o con el concurso. Varela de la Rosa destacó el aumento de la carga que se transportó por el río Magdalena en el año 2017. Pues mira que muy contentos con los resultados, pues la verdad muy contentos. Hemos estado pues monitoreando el río, tomando esas acciones de poder tragar donde tenemos dificultades para la navegación. Todo ha nacido prácticas propias de Cor Magdalena, acciones que hemos tomado desde la entidad, y por estar así pendientes del río en materia de navegaciones, que hemos obtenido unos muy buenos resultados. El año pasado cerramos con 3.170.000 de toneladas, pues superamos la barrera de los 3 millones. Todos los estudios de demanda que habíamos hecho, incluso con la anterior APP, lo que hemos hecho con Planeación Nacional, con el centro de investigación que tenía Cor Magdalena, todos nos mostraban que el río Magdalena iba a estar moviendo 3 millones de toneladas, era para el año 2021, y mira cómo nos hemos adelantado a eso. Ya hoy tenemos 3 millones de toneladas que se movieron por el río, y lo que queremos es apostarle con este nuevo contrato de navegación, poder estar en los próximos 4 o 5 años, llegando a unas 5 o 6 millones de toneladas. También el funcionario habló sobre los avances del dragado del río Magdalena entre Barranca Bermeja y Pinillos en el departamento de Bolívar. Sí, gracias a Dios, pues tenemos un contratista, es Panamerican Dredging, perdón, y pues han estado desde el mes de agosto más o menos, han estado pues pendientes del tramo Barranca Bermeja-Pinillos, ese contrato está vigente, aún tiene pues volúmenes por dragar, yo creemos que este contrato aún va a tener posibilidades de seguir manteniéndonos este canal navegable por los próximos 2 o 3 meses. Se espera que para antes del 7 de agosto, es decir, antes de terminar el presidente del gobierno Santos, se tenga una nueva alianza público-privada para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena.